Hasta el 18 de febrero estará en Puerto Montt la muestra Donar es un gesto de vida, una acción de arte que cuenta con el patrocinio de la Corporación del Trasplante de Chile y que trae 70 corazones pintados por artistas desde Viña del Mar hasta Chiloé. La comunidad puede visitar esta muestra en el hall del municipio de Puerto Montt, la gobernación de Yanquihue y en la Casa de Arte Diego Rivera. Esta iniciativa es del gestor cultural y artista visual Hernol Flores, quien contó cómo surgió esta iniciativa que no tiene fines de lucro. Hace muchos años yo vengo enfocando mi trabajo no solamente a dedicarme a la pintura, sino que también a un tema social, trabajar con niños a veces de escasos recursos, de extrema pobreza. Y el año pasado nació la idea, después de haber sido convocado el año 2009 a otra campaña que tiene que ver con la donación de órganos, me llevó a convocar a 64 artistas nacionales desde Valparaíso a Chiloé para crear conciencia desde la Araucanía hacia todo el sur de Chile para una manera de descentralizar, de crear conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos. Esta muestra ya ha pasado por varias ciudades del sur de Chile y luego seguirá en Puerto Varas antes de llegar a la estación Baquedano del Metro de Santiago, donde culminará su itinerancia por el país. Estamos muy contentos como nos han recibido en cada ciudad, los ciudadanos, la gente joven, los niños. La verdad que yo creo que es un tema, como dije, que hay que hablarlo en familia, hay que hablarlo en el hogar. Es importante también que las autoridades estén presentes porque es una manera de ejemplo, de modelo hacia sus ciudadanos. Digamos que si las autoridades no están en estas acciones de arte, es muy difícil de crear conciencia porque también está la credibilidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es fundamental. Y como dije antes en otra entrevista, creo que con las acciones de arte uno va trascendiendo y es lo que quedan los libros de historia. Flores invitó a la comunidad a visitar la muestra y a informarse sobre la donación de órganos ya que la idea es motivar que más personas se sensibilicen frente a este tema.